Buen día Horacio, quédate tranquilo que los muchos, no importa si ellos se enteran, que se enteren que vamos a ir. Pero no se hagan problemas, el 17 de octubre no juntaron a nadie, hoy por hoy esta gente no junta más a nadie, están en Entre Ríos, no están en Buenos Aires, no se olviden de eso, está la tierra de Pancho Ramírez de Urquiza, acá no viene a usurpar nadie, campo de nadie, no importa de quién carajo sea el campo, es propiedad privada y listo. A estos hay que sacarlo, nos vamos a tener que organizar y lo vamos y lo sacamos y se terminó la historia, porque acá hay huevos en Entre Ríos y no me importa si les gusta o no les gusta el audio, yo voy a ir para allá no sé cuándo y cómo, pero lo vamos a hacer y listo, porque si no andamos siempre boludeando y va a pasar lo mismo como en el 2008, que nos tiramos al lado de la ruta, hicimos esto, lo otro y cuando había que poner los huevos y agarrar y seguir para adelante no lo hicimos, porque nos convencieron algunos pseudo dirigentes que no lo hagamos, que vayamos por lo institucional, y no institucional nos rompió el culo a todos los argentinos porque hoy tenemos otra vez los mismos zurdos resentidos en el gobierno, acá eso se va a acabar o nos van a acabar a nosotros, hoy por hoy lo que se está jugando en Entre Ríos va a sentar un precedente en todo el país señores, eso pueden estar seguros, así que vayamos pensando, vayamos haciendo el ruido y vayamos organizándonos y tirando ideas, pero algo se tiene que hacer, acá no se usurpa a nadie.